Bien. Bueno, estos dos prácticos son los que me han pedido. Vamos a ver rápidamente el curva de nivel, que es más cortito de verlo. Aquí en curva de nivel, primero lo que van a hacer es, van a encontrar, por ejemplo, elijamos una de las curvas para hacer. La de 180. Hagamos la de 180. Lo primero que hay que hacer es ver por dónde pasa la curva. Es decir, entre puntos más altos y más bajos va a pasar la curva. Entonces empiezan a buscar y a marcar. Por ejemplo, aquí entre 174 y 185. Voy a crear una nueva capa. Entre este punto y este punto pasa la curva. Este es más bajo y este es más alto, a la de 180. Después, o sea, entro por acá con la curva. Y de aquí me fijo. Entre 174 y 172 no pasa. Entre 172 y 182 también está pasando. Entre este punto y este punto está pasando. Entre estos dos, seguramente no, porque, seguro no, seguro que no, porque este es más alto y este es más alto, a la curva de 180. Por acá tampoco, porque este es más bajo y este es más bajo. Entonces la curva pasa por aquí y pasa por aquí. Bien. Si queremos hacer, por ejemplo, un punto intermedio, también podríamos hacer entre estos dos puntos. Entre 172 y entre 185. Por alguna parte de esta recta está pasando la curva. Seguimos. Seguimos. Tengo aquí 172 y 168. Es un punto más bajo y más bajo. No pasa. Entre este y este, los dos son más bajos, entonces no pasa. ¿Por dónde va a pasar? Entre este y este. Entre 182 y 178. Si quisiéramos hacer un punto intermedio, vemos que podemos poner una línea más y hacer un punto intermedio. Estamos aquí. Ahora voy a seguir viendo por dónde pasa la curva. punto más alto, más alto, más alto, más alto. Más alto, más bajo. Entonces, pasa por acá. 182, 176. Pasa por acá. Y después, sale por acá. Podría marcar más puntos inclusive, por ejemplo. Yo ya sé que la curva va a venir algo así. De manera aproximada. Y ya sé que la curva va a venir algo así. Esta es la curva. Por ejemplo, en este tramo que pasa de este punto hasta este punto, yo podría marcar un punto intermedio también. Haciendo entre estos dos puntos. Punto más bajo y punto más alto al de 180. ¿Se entiende cómo voy marcando? Busco un punto más bajo y un punto más alto. Entre un punto más bajo y un punto más alto, está pasando la curva de niveles. Una vez que definen todos los, entre qué puntos pasa, lo que tienen que hacer es determinar si esta curva está pasando por ahí o está pasando por aquí, por ejemplo. O está pasando más arriba. Por ejemplo, si tenemos el caso, a ver, voy a buscar uno parecido. Entre estos dos puntos, entre 178 y 192, sería lógico que la curva pase más cerca de este punto que de este otro. Es para controlar más o menos que los resultados que obtengan después en los cálculos estén bien. ¿Por qué? Porque este punto está más cerca de la curva de 180 que este. Entonces debería pasar más cerca de este punto. Ahora vamos a la parte del cálculo. Vamos a empezar, por ejemplo, con el primer tramo. El primer tramo está entre 174, 29 y entre 185. Entonces vamos a representar esos dos puntos. el primer tramo está entre 186, 29 ¿Por qué separación tiene? ¿Por qué separación tiene? Bien. Yo tengo aquí abajo el punto más bajo y aquí arriba el punto más alto es decir, este es el punto 174 y este es el 185 yo lo voy a llamar con letras no más punto bajo esto lo voy a poner punto alto este trámite que nosotros lo vemos aquí en planta, así en el plano del papel en realidad está así está un punto bajo y un punto alto tiene una cierta inclinación yo lo que necesito conocer es a qué distancia está pasando un punto el cual tenga la cota de 180 en este caso es la curva que estamos buscando entonces este punto yo necesito que tenga la cota 180 este es un punto de la curva ¿se entienden cómo están marcados los puntos? el punto alto, el punto bajo y el punto de la curva esta distancia que está aquí es la misma distancia esta cuando nosotros lo vemos de perfil tiene una cierta inclinación nosotros a esta distancia la conocemos la podemos medir lo que no conocemos es esta distancia ¿cuánto hay? ¿qué distancia tiene respecto a alguno de los puntos a donde pasa la curva? esto no lo conocemos entonces ahí creo que tengo un archivo aquí vamos a hacer una relación de triángulos a este le voy a llamar h y a este le voy a llamar h- y además sabemos esta longitud esta longitud esta longitud L bien ¿se entiende este gráfico? esto es lo que nosotros tenemos que conocer a qué distancia está pasando la curva esta longitud es esta longitud ahora ¿cuánto va a valer h y cuánto va a valer h minúscula? ¿alguno que me pueda decir? tengo una idea bueno h mayúscula h mayúscula va a ser vamos a poner aquí esto va a ser igual igual a el punto alto menos el punto bajo h minúscula h minúscula va a ser igual al punto alto al punto de la curva menos el punto bajo es decir la diferencia de altura entre h es la diferencia de altura que tienen entre los puntos h mayúscula y h minúscula es la diferencia de altura entre la curva de nivel y el punto más bajo después la longitud la longitud que medimos entre los dos puntos y tengo que encontrar x aquí voy a hacer una relación de triángulos ¿cuál va a ser la relación? h grande esa l como h chica esa x de ahí despejamos x x va a salir en las unidades que pongamos se entiende esto ya lo sigo el cálculo aquí está aquí está despejado bueno aquí l se llama d está h de la curva punto bajo punto alto punto bajo este es el p c despejamos despejamos vamos un segundo voy a cambiar aquí tenemos el pc el pb el pb p-a-p-b viene de esta relación de triángulos cc-p-a-p-a-p-b Bien, si despejamos nosotros de la relación de triángulos, ¿qué tenemos? Que H es L, como H minúscula, es X, y reemplazamos lo que vale H y lo que vale H, nosotros obtenemos una fórmula así, donde este es PC, PB, PA, PB y D es L. Aquí voy a cambiar el nombre. D es L. Esta es la fórmula que requiere despejar, por así decir, esta sería la fórmula general. Despejando X de la relación de triángulos obtenemos esto. Este X, si ven, siempre es medido desde el punto más bajo hacia el punto más alto. Cuando hagan el práctico, a esto lo demuestran así, lo despejan una sola vez y después ya directamente lo aplican para cada tramo. Hacen, si quieren, las relaciones de triángulos una sola vez y ya directamente aplican la fórmula. Este lo va a valer para todos. Nada más que aquí, por ejemplo, en este tramo, el punto bajo va a ser este, el punto alto va a ser este. Y bueno, el PC va a ser siempre el mismo porque es la curva de nivel de 180. Punto de la curva de puesta PC. Bien. Por ejemplo, para este caso, 26,76 mide aquí en el AutoCAD. Entonces, nuestra L sería 26.76. El punto de la curva es la curva de 180. 174,29. Punto bajo. El punto alto mide 185,73. Me da 13,35. Eso quiere decir... Que mi curva está pasando. Estoy midiendo mal. Casi por la mitad, está pasando. Por aquí. Desde el punto bajo. A esa distancia que he calculado. Lo que he obtenido es este puntito. Después, por ejemplo, si yo quiero hacer entre estos dos puntos, 172 y 185. 16,5 más o menos. Entonces, desde el punto bajo. La curva pasa por ahí. Yo tengo... Este otro punto. Y ahí voy obteniendo los puntos... De todos los tramos. ¿Se ha entendido eso? ¿Se ha entendido eso? ¿Se ha entendido eso? A lo mejor quien me ha preguntado de curvas. Esto es para resolver el práctico. Pero antes de eso, la consigna le dice... Determiar si la escala indicada es correcta y si no corregirla. ¿Saben hacerlo eso? No. No. Bien. Nosotros primero vamos a buscar una medida que tenga de dato aquí. Si vemos aquí, está cada 50 metros, esta es para helada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 50, 100, 150. Aquí tenemos 150 metros en la actualidad. Entonces, vamos a la hoja, a la hoja del papel y medimos cuánto mide esto. ¿Cuántos centímetros son esos 150 metros? Lo voy a marcar. Esto. Mido esto y estos representan estos 150 metros. Por ejemplo, lo podría hacer también con esta, con este lateral, con cualquiera que obtenga datos. ¿Cuál es el concepto de escala? Escala es esto. Medir en el plano sobre medir en el terreno. O medir en el dibujo sobre medir real. Nosotros, en este caso... ¿Alguien tiene la hojita? Para que me diga los valores. Esto, mira. ¿Cuánto mide? Con regla, digamos, en la hoja. Desde aquí... Hasta aquí. ¿Quince clavados? Doce centímetros. Un segundo. Un segundo. Bien. Entonces tengo que... Lo que vamos a aplicar solamente es este concepto. Este de escala. Entonces tengo en la medida del plano que me he dicho 12 centímetros. Y la medida en el terreno, aquí... La medida en el terreno es 150 metros. Tengo 150 metros. A estos metros... Nosotros sabemos que la escala es... Adimensional. Entonces, yo a esto... Lo necesito representar... En la misma unidad. Si esto está en centímetros, esto en centímetros. O en metros y metros. En este caso yo he puesto todos los centímetros. Los 150 metros equivalen a 1,5 por 10 a la 4 centímetros. Bien. ¿Cómo voy a armar ahora? Esta escala... Va a ser igual a... Quiero saber qué escala es. La igualo en 1 en X. Esto es igual a esto. Y de esta relación, despejo X. Si despejo X, ¿cuánto va a valer? X va a valer. Medida en el terreno sobre medida en el plano. Sí. Aquí lo voy a poner así. No me deja ponerlo. Hice un igual. Si despejo X... Me va a quedar... Igual. A medida en el terreno... ¿Sobre? ¿Sobre? Medida en el plano. Esto está... Eja dimensional X. Con esos datos... El resultado obtengo. 1,25 por 10 a la 3. 1, 2, 3... 1250. Entonces... Esto es igual a 1250, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este dibujo no está en 1 en 100. La escala correcta es 1 en 1250. ¿Me sigues? Si no se entiende, decime. Me parece que no me estás entendiendo. Sí, sí, yo sí. Bien. Antes de resolver también, a esta cuadrícula con los puntos, lo tienen que volcar en la hoja 3. Y a eso lo tienen que hacer con una escala normalizada. Podrían pasarlo en una escala 1 en 1000, por ejemplo. Que es normalizada. A la hoja 3. Y después ya, sobre la hoja 3, hacen ese trabajo de ir marcando los puntos. Método de interpolación lineal. En formato 3. Esta es la interpolación. Y en hoja 3 van a tener que pasarlo en una escala 1 en 1000. ¿Se entiende cómo tienen que resolver el práctico? Si queda alguna duda, antes que pasemos a los perfiles. Bien. Bueno. Ahora vamos a hacer el del perfil. Una pregunta, ¿los cálculos también los cálculos los hacemos en la hoja 3 también? No, hacerlo en una hoja cuadriculada, los cálculos. ¿Pero lo presentamos también los cálculos? Sí, 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 sí. Sí se presenta. Hacerlo en otra hoja. Bien. Y lo presenta junto con tu resolución. Bueno. Y ahora vamos a lo que es el perfil longitudinal. Bueno, aquí otra vez, de nuevo lo mismo. Tenemos la misma situación. Nos dan una escala 1 en 100. Y nos dan, por ejemplo, tenemos esta medida que nos dice que son desde aquí hasta aquí, son 150 metros. Creo, si no me equivoco, que los cálculos van a ser iguales a estos. Porque tenemos 150 metros con una escala 1 en 100. Bueno, vamos a determinar si la escala es correcta. Bueno, esta escala no es correcta. Y la real, con el cálculo que hemos hecho hace rato, es 1 en 1250. Creería que sería. Creería que sería igual que esta. También tenemos 150. Entonces vamos a esta parte. Graficar el perfil longitudinal por la traza. Voy a abrir otro archivo. Gracias. 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 Bien. Esta aquí sería la hoja 3. a este perfil longitudinal vamos a tener los a3 la traza del perfil la tenemos marcada aquí qué es lo que sería el perfil longitudinal y representando longitudinalmente la intersección de la traza este perfil con cada una de las curvas es decir nosotros vamos a venir por aquí va el perfil es como si nosotros estiramos toda esta recta y la pondríamos toda en la misma recta horizontal y vamos marcando la altura de cada uno de los puntos qué puntos los puntos donde se corta la traza del perfil con cada una de las curvas de niveles por ejemplo vamos a partir de un primer punto con una cota de 205 aquí tenemos una equidistancia de un metro 205 aquí vamos a tener vamos a recoger una distancia horizontal y vamos a tener un punto con una cota de 204 vamos a recoger otra distancia 203 202 201 y 200 así sucesivamente nosotros primero tenemos que conocer cuál es la extensión de todo este perfil entonces necesitamos conocer la medida real del perfil primero vamos a medir esto medimos esto y medimos esto o sea medimos los dos tramos y con la escala que hemos calculado porque esta es incorrecta vemos cuánto mide en la realidad cómo sería eso vamos a hacer aquí o aquí también lo tengo qué vamos a tener nosotros vamos a tener de datos la medida está con la regla y la medida está con la regla sumamos esas dos medidas y tenemos una medida en centímetros entonces nosotros vamos a tener la medida en el plano la escala ya la hemos calculado la escala sería lo mismo que hemos hecho hace rato creo que la escala es uno en mil doscientos cincuenta la correcta esta no es correcta si despejamos esto que nos va a quedar aquí que la medida en el terreno va a ser igual a medida en el plano sobre la escala es decir esto es igual a medida en el plano sobre la escala ahora si la escala es uno en mil doscientos cincuenta aquí es uno sobre mil doscientos cincuenta esto que nos queda por mil doscientos cincuenta entonces ahí tenemos ya la medida en el terreno la medida real sería bien aquí le vas si ponemos esto en centímetros esto le va a salir un número muy grande no se asusten por eso porque esto generalmente está en metros para tener en metros lo convierten lo pasan al resultado de este grande de centímetros a metros y ahí le va a quedar cuantos metros en realidad porque si ponemos esto en centímetros les va a salir el resultado en centímetros entonces vamos a ir armando una planilla bien voy a borrar un poco vamos a tener que hacer una planilla así como esta tramo la medida en el plano la medida real y la medida en la lámina para tener la medida en la lámina vamos a tener que encontrar con qué escala vamos a trabajar cómo vamos a saber eso primero determinamos la medida real que es lo que hemos hecho aquí medida en el terreno de todo el perfil cuál es la medida real de todo el perfil esa medida real de todo el perfil a nosotros a nosotros nos tiene que entrar en el espacio disponible en horizontal que tengamos en la lámina entonces nosotros vamos a ir a la lámina y vamos a medir qué espacio disponible tenemos entre los márgenes medimos esto y a eso le restamos un espacio que cada uno digamos considere para todas estas escrituras o sea a la izquierda nosotros vamos a tener que poner las acotaciones y algunas palabritas entonces a esta medida le vamos a restar unos 4 centímetros más o menos entonces ese va a ser nuestro espacio disponible en horizontal ¿tienen la hoja de datos alguno? así ya sepan vayamos resolviendo así me van dictando la medida y directamente lo resolvemos bueno vamos a hacer así medimos esto con la escala obtenemos la medida real y ahora necesitamos saber qué escala voy a adoptar en la hoja para aprovechar mi espacio disponible vuelvo aquí tengo esto ahora ¿qué datos tengo yo? tengo ahora voy a tener mi medida real voy a tener mi espacio disponible y ¿qué me va a faltar? me va a faltar conocer la escala que para que sea más fácil despejarlo lo voy a escribir como 1 sobre x aquí tengo esto tengo esto despejo la escala que sería 1 sobre x que sería 1 sobre x despejo x y calculo tengan en cuenta que la medida del terreno aquí la tenemos en metros o en centímetros y la medida en plano puede estar en metros o en centímetros generalmente en centímetros esto tiene que estar este y este en la misma unidad para despejar el x es decir esto es la escala es 1 sobre x este x nos va a dar una medida supongamos nos da 850 ¿qué quiere decir eso? que con una escala horizontal en horizontal de 1 en 850 me entra justito el perfil en toda esa longitud aquí entra justito la longitud real del perfil yo lo que voy a hacer es adoptar la escala normalizada inmediata superior es decir voy a pasar una escala 1 en 1000 no podría pasar una escala más baja porque si no no me va a entrar entonces adopto una escala 1 en 1000 que sería la inmediata superior bien entonces ya tengo ahí mi escala horizontal para la hoja después también voy a adoptar una escala vertical la escala vertical ¿cómo la vamos a obtener? nosotros necesitamos que el máximo desnivel entre las curvas que podría ser la más baja que es la más baja por donde pasa el perfil sería vamos a tomarla esta 168 y la más alta es 205 el máximo desnivel ¿cuánto es? 205 menos 168 aquí esta curva es más baja pero mi perfil no está pasando por estas curvas mi perfil es este o sea estas no me cambian nada entonces el máximo desnivel del perfil es 168 y 205 la diferencia entre esos dos puntos me va a dar serían 32 más 5 37 metros de desnivel esos 37 metros me tienen que entrar en el espacio disponible vertical de la hoja entonces yo voy a medir mi espacio disponible lo voy a medir desde el rótulo hasta el borde superior voy a tener mi espacio disponible pero a esa medida le voy a restar más o menos 5 centímetros para hacer todos estos renglones para ir haciendo las anotaciones yo aquí no voy a representar un una altura de 205 sino voy a poner un plano de comparación por ejemplo parto del plano de 200 y de ahí voy representando las alturas como 168 es la más baja yo podría partir de un plano de comparación de 165 pongamos 165 ese es mi plano de comparación y voy a empezar bueno ahora lo que tengo que hacer es con mi espacio disponible que es la medida del rótulo hasta arriba menos los 5 renglones o sea menos 5 centímetros más o menos tengo que calcular qué escala vertical voy a adoptar es lo mismo que esto tengo medida en el plano aquí en este caso va a ser el espacio disponible que yo tengo medida en el terreno va a ser el desnivel entre las curvas o sea cuánto desnivel tengo que representar en este espacio y lo igualo a 1 en x y obtengo y despejo x y obtengo la escala si me dan los valores podemos calcular o sea cuánto mide en la hoja si no pero en la lámina este el espacio disponible lo tienen que medir en la lámina o sea esto lo mides en la lámina ves qué espacio disponible tienes en la lámina esta medida creo que era 23 algo así bueno lo que miden en la lámina les restan 5 y y tienen ahí el espacio disponible en este caso es medida en el plano la medida en el terreno para la escala vertical va a ser la diferencia de alturas entre el punto más alto del perfil y el punto más bajo que hemos dicho que era 37 más o menos y calculo y calculo mi escala vertical vamos que sea uno en mil no creo que sea uno en mil capaz que sea uno en cien no uno en doscientos puede ser que les dé bien ahora seguimos a esto nosotros vamos a ir tramo a tramo por ejemplo vamos con el primer tramo que es el punto este 205 a 204 vamos a ir armando la planilla tramo 205 204 tengo y mido cuál es esa distancia entre este punto y este punto mido con la regla supongamos que mida 0.5 como tengo aquí en el planilla 0.5 centímetros con la escala de la hoja de dato o sea con la escala no esta sino la que he corregido calculo cuál sería la medida real o sea cuántos metros representan estos cinco centímetros y después con esta medida real yo lo paso a centímetros con la escala horizontal que ha adoptado en la hoja no sé si se entiende esta partecita tengo la longitud de dato con la escala de dato lo paso a la medida real y la medida real la paso a la lámina con la escala adoptada para la lámina que si retrocedemos digamos era con el espacio disponible en la horizontal y la longitud total de perfil calculamos la escala que vamos a adoptar en la lámina y así hacemos para cada uno de los tramos para todos los tramos este es de otro de otro práctico voy teniendo cada punto y voy representando esta medida en horizontal me muevo en horizontal y subo hasta la cota del punto me muevo en horizontal y subo hasta la cota del punto si vamos a este ejemplo ¿qué es lo que vamos a hacer? una vez que tengamos toda esta planilla a nosotros nos va a importar esta parte que es lo que nos vamos a desplazar en la en la lámina vamos a partir de un punto el primer punto aquí en este caso es 510 para este práctico estaban separados a una distancia que equivalía a 75 metros y ya tengo con la escala cuántos centímetros serían esa separación y tengo el segundo punto que en este caso tiene una cota de 520 que sería lo que se completa aquí cota de terreno natural a este cota del proyecto y cota de pendientes si quieren lo pueden dejar en blanco después voy a mi segundo tramo mi segundo tramo tiene una distancia de 60 metros que es decir aquí mide 60 metros en la medida real que pasándolo a la escala horizontal adoptada medirá alguna distancia en centímetros me desplazo esa distancia en centímetros en la lámina y subo hasta la cota que tenga ese punto y ahí tengo el segundo punto y así voy haciendo para cada uno de los puntos aquí en este caso tengo mi distancia parcial de 60 ¿cuánto va a ser mi acumulada? mi acumulada va a ser mi acumulada anterior más los 60 y sumándolo me da 135 y cota del terreno natural que es la cota del punto digamos y así voy punto a punto ¿cuáles son esos puntos? entre este y este ahí tengo un punto otro punto otro punto otro punto y así donde van cortando las a las curvas de nivel ¿se va entendiendo? ya voy a ver si de hablar con los profes si es que se puede hacer no sé si prefieren ustedes la consulta presencial prefieren virtual porque creo que van a entender mucho mejor esto si lo hacemos lo vamos resolviendo digamos y lo vamos resolviendo con los datos de ustedes digamos si estaría mejor ahora algo se ha entendido del perfil longitudinal haciendo un repaso como a ver alguno que primero determinar si la escala es correcta ¿qué vamos a hacer? aquí tenemos un dato que estos son 150 metros medimos con la regla esto aplicamos el concepto de escala despejamos la escala y nos va a dar una cierta escala que es diferente a esta entonces vamos a obtener una escala a la que está este dibujo después ¿qué es lo que voy a hacer después? voy a determinar aquí tengo como una secuencia primero verificamos la escala obtenemos la escala real esto es para otro práctico diferente diferente a este después calculamos la longitud del perfil midiendo con regla y con la escala calculada tenemos la longitud total del perfil y calculamos la máxima el máximo desnivel o la máxima diferencia de cotas ahora vamos a lo que es la escala horizontal vamos a tener un espacio disponible horizontal que según lo que he medido aquí eran 38,5 y le he restado 3,5 centímetros para todas estas anotaciones de ahí si despejo x bueno aquí ya despejado y lo he puesto a dimensional convirtiendo los metros a centímetros calculo la escala horizontal y estas son las escalas normalizadas por eso le decía pasamos a 1 en 1000 directamente si le hago 1 en 850 1 en 1000 esto también puede ser por ejemplo 1 en 1000 es múltiplo de 1 en 10 1 en 200 es múltiplo de 1 en 20 ¿qué le quiero decir? aquí sigue 1 en 2000 1 en 5000 1 en 10.000 1 en 50.000 1 en 20.000 también son normalizadas bien con la escala vertical hago lo mismo nada más que tengo otro espacio disponible y tengo y tengo mi media real que va a ser el máximo desnivel despejo y calculo la escala vertical y adoptamos la inmediate superior y después lo que hago es completar la planilla esta pasando para cada tramo lo que mido en centímetros en el dato ese dato cuánto mide en realidad y esa medida en realidad cuánto mide en mi lámina con la escala que yo adopto en mi lámina y ¿se entiende la secuencia esta? Sí, sí se entiende no sé si me estoy haciendo entender bien aquí lo que sí estoy viendo que son un montón de puntos por ahí estas medidas van a ser muy chiquititas todos estos aquí tienen una equidistancia de un metro bueno vayan trabajando en el lámina y seguramente muchas de estas cosas no se van a ir acordando pero me mandan mensaje y me van mandando fotos si quieren de cómo van en la lámina o de los cálculos y los voy guiando no sé si les parece si los voy ayudando a resolver si se traban en alguna parte les digo cómo continuar y así bueno obviamente cuando estemos en clase también pueden preguntar lo que quieran les parece que vamos así me van consultando me van resolviendo me mandan fotos y bueno edito la imagen algo y los ayudo como puedan me gustaría que sea presencial porque se va a entender mejor esto bueno nos vemos entonces el jueves a los que los que están aquí el jueves dale Santi muchas gracias 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 gracias